bienvenido queridos amigos a todos ustedes a este nuevo video el día de hoy les voy a hablar sobre el comunicado de la Confiet y la asociación de AFPs cuyo comunicado fue publicado en sus redes sociales tras la aprobación ok de la de la comisión de economía sobre el texto sustitutorio que establecía el retiro hasta las cuatro UITs para todos los afiliados ¿no? del sistema privado de pensiones y esto iba pues tanto para filarios activos e inactivos ahora hay que recordar que aún se está aprobando la primera parte aún falta la aprobación del pleno del congreso ¿no? por eso que la Confiet y la asociación de AFPs se pronunciaron y justamente indicaba que tras aprobarse un séptimo retiro de ahorros para la jubilación generaría un cierto problema ¿no? en el tema de las pensiones para los próximos años de aquellos peruanos que pues tenían sus fondos y justamente la Confé y la asociación de AFPs indican cuatro puntos importantes el cual se va a tener en cuenta o se debe tener en cuenta en caso se dé el retiro que los afiliados tengan que analizar ¿no? y justamente ellos toman como referencia estos cuatro cuatro puntos importantes que te lo voy a mencionar acá dice que un séptimo retiro de cuatro unidades impositivas tributarias va a generar una salida de ahorros para la jubilación de treinta y cuatro millones lo que sumados a los seis retiros anteriores aprobados en el dos mil veinte y dos mil veintidós serían un total de ciento veintidós mil cien millones de soles que equivale al catorce por ciento del PBI además también indican que con este séptimo retiro siete millones de trabajadores se quedarían pues con cero soles en sus cuentas individuales de capitalización y por lo cual ellos no tendrán recursos para su vejez ¿no? hay que recordar que pues indica las AFP que los trabajadores que son más perjudicados son aquellos trabajadores justamente que han tenido pocos ingresos y que son aquellos los más vulnerables ¿no? justamente indica pues que estas personas que han ido retirando tienen muy pocos muy pocos fondos en en sus cuentas además también indica que este séptimo retiro de cuatro ites va a generar una mayor carga financiera para el estado y el incremento del costo del endeudamiento esto es importante porque dice que debido a la venta inmediata de los bonos soberanos el diecinueve por ciento de los fondos del sistema privado de pensiones que se invierten en instrumentos del gobierno central por lo tanto esto conllevaría a elevar el costo de los créditos para todos los peruanos ¿no? eso es lo que indica en el punto número tres y por último el punto número cuatro indica que la confiet y la asociación de AFP invocan a las fuerzas políticas a tener a detener para ellos ellos llaman que es una destrucción de los ahorros para la jubilación y la y priorizar la reforma del sistema previsional peruano ¿no? de parte teniendo en cuenta estas estadísticas y estos números de pronto hay un efecto ¿no? el al retirar estos fondos pero también tendríamos que ver en la solicitud de la población así como indicaba ¿no? que al retirarse esto algunas entidades internacionales como el MEF, el BCR, el SBS, el CF o el FMI así como las calificadoras de riego van a considerar un tema urgente para que los peruanos tengan derecho a una pensión y evitar pues el deterioro de la estabilidad macroeconómica. Si bien es cierto es un tema de discusión esto para algunos economistas va a haber un problema económico atrás de tirarse los fondos para otros no pero también hay que partir de la necesidad y de la crisis que se está viviendo como país. Si bien es cierto en hace el momento ya se aprobó en una la comisión de economía lo aprobó pero todavía falta el pleno del congreso se consultó algunos congresistas e indicaban que esto se daría más o menos fines de abril o inicios de mayo pero por el momento nos quedamos con este comunicado de la de la asociación de AFP y con FIET. En el caso se dé el retiro de las cuatro AFP indicarles a todas las personas tener mucha responsabilidad con el retiro y también pues analizar el caso macroeconómico tras el retiro. Con esto reafirmo que no estoy en posición ni de las AFP ni tan ni también de los que quieran retirar simplemente es un tema de comentario. Muy bien señores espero que esta información le diga ha sido muy útil no se olviden de comentar el vídeo y dejar su respectiva suscripción a nuestro canal.